Hola, ¿cómo están? Aquí está mi compra que hice en CVS. No compré muchos productos ya que no quería estar en la tienda mucho tiempo, pero esos fueron los productos que me amaron más la atención. Otros productos que están a muy buen precio son los productos de Boost. Esos son como los shakes que toman para... que tienen proteína. O también las cajas de Puffs, también es un excelente precio. O también si quieren comprar los productos de Tana con el cupón de $6 que nos acaba de llegar. O si ustedes encuentran los tragos de Gatorade, les van a salir absolutamente gratis después de recibir sus bonos. Así que si encuentran esos productos, a lo mejor a ustedes también les vaya un poquito mejor. Pero bueno, encontré el Scope de 500 mililitros. Esta es la botella más pequeña. Esta semana CVS está dando un bono de $4 en cualquier tamaño. En Coupons.com hay cupones de $0.50 que pueden imprimir. Así que en mi tienda este producto está $3.99. Usé el cupón de $0.50, pagué $3.49 y me regresaron mis $4 en bonos haciendo mi precio final gratis más una ganancia de $0.51. ¡Excelente! Obviamente sale también mucho mejor si compran, por ejemplo, la botella de un litro, obtienen más producto que casi les va a salir gratis porque dependiendo del precio del tamaño de un litro, puede ser que la ganancia de $0.51 se vaya hacia esta cantidad. Son muy buen precio. Es límite de dos, así que pueden comprar dos botellas. El enjuague de colgate total es de 500 mililitros. Esta semana está a $4. Todos vamos a recibir un cupón de $2 en la máquina roja. Más aparte, el día de hoy recibimos un cupón en SmartShot de $2 para este enjuague. Así que después de usar los dos cupones, el de CVS y el de fabricante, nos va a salir absolutamente gratis. Otra especial que es muy buena es en los productos de L'Oreal, en el shampoo y el condicionador. Están a $2 por $8. Coupons.com tiene cupones de $1 que pueden imprimir, así que yo imprimí dos cupones. Se pagué $6 después de los cupones, me regresaron $4 en bonos, haciendo mi precio final $2. Más aparte, en la aplicación de iBotter hay un reembolso de $0.50, haciendo mi precio final $1.50 por los dos. O $0.75 cada uno, que es un buen precio. Más aparte, califica para el Club de Belleza de CVS, que vienen siendo como $0.80. Y lo último que compré fue un paquete de rastrillos de Sheik. Eso incluye todos los rastrillos desechables que tiene Sheik, porque nos llegó un cupón de $3 el día de hoy. Eso están a $5.99 y están agresando un bono de $1. Así que si ocupan rastrillos y no quieren hacer una oferta muy grande, como por ejemplo en Riding, les conviene hacerlo en CVS. Están a $5.99. Pueden usar el cupón de $3 que nos llegó hoy en el SmartSorts. Así que van a pagar $2.99 y van a recibir $1 en bonos, haciendo su precio final $1.99. Que es excelente, porque vienen usualmente entre 3 a 8 rastrillos, dependiendo en el paquete que cumplen. Y bueno, eso es todo para esta semana. Obviamente yo no hice todas las especiales, pero ustedes miren qué es lo que a ustedes les conviene en su casa. Y los miro en el próximo. Adiós. 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 Adiós.